Bueno, pues vamos con esta canción del gran Joaquín Sabina, que además es un icono, ¿verdad?, para la ciudad de Madrid. Esta canción, La puerta del Calá, fue inmortalizada en los años 80 por Ana Belén, y yo he hecho una versión que, en fin, a ver si os gusta. Vamos allá. Acompaño a mi sombra, por la avenida, despacio se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó, Carlos III, con aire insigne, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda, le dijo a Azula, cayó, la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Todos los tiranos se abrazan como hermanos, exhibiendo a las gentes, sus calvas indecentes, parada de mangantes, doscientos estudiantes, inician la revuelta, son los años 60. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. La miro de frente y me pierdo en sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña, no intento esconderme, nadie la engaña, toda la vida pasa por su mirada. Mírala, 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 la puerta de Alcalá, mírala, 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 la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá, mírala, 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 la puerta de Alcalá. Mírala, 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 la puerta de Alcalá.